WWE 2K15 ha revelado hoy en Los Ángeles nuevos datos y el roster oficial del videojuego que está próximo a ver la luz. René Jones y Steve Austin fueron los anfitriones del evento junto a otras superestrellas como Sting, Hulk Hogan, Césaro, Sheamus, Roman Rejins y John Cena. En una rueda de preguntas a John Cena se le preguntó contra quién le gustaría luchar pasado el evento Summerslam y Cena respondió diciendo que contra Césaro. Sting dejó claro que luchará una vez más y si así lo desean los fans de la WWE podrán verlo en el ring nuevamente. Austin le preguntó a Rejins si él se comparaba con los luchadores de mayor tamaño de la historia de la empresa, a lo que Rejins contestó que no, que se encuentra en un tamaño medio. Austin preguntó a Sting nuevamente sobre cuándo estaría dentro de un ring de la WWE. Sting no respondió directamente a la pregunta, pero sí dijo que todo lo que ha hecho en su carrera ha llevado hasta este punto y que, además, le encantaría saber lo que se está haciendo. El luchador Roman Rejins ha realizado unas contundentes declaraciones sobre su estatus y su interés para seguir subiendo en la empresa. En la entrevista que se le ha hecho para Crave Online, Roman ha respondido a la pregunta de si se siente bien para ser el hombre que se ponga la empresa a sus espaldas con un claro. Absolutamente, nadie entra en el negocio para quedarse a medias, yo no quiero abrir los shows, yo quiero cerrarlos. También ha comentado que si Daniel Bryan no se hubiera lesionado, no habría estado en la posición en la que se encuentra ahora, pero que es algo que todos deben hacer, esperar su oportunidad. Roman comenta que lo mejor de ser luchador es la energía del público, esa interactuación con ellos es inigualable. Y su combate deseado es contra de un attacker. Estar con un luchador que es tan grande dentro como fuera del ring, que solo oye cosas buenas de su persona, que es como un padrino en el mundillo, sería un sueño para él. Esta noche va a estrenar una nueva indumentaria. Alberto del Río fue entrevistado en el noticiero de Televisa durante el día de hoy y habló sobre el incidente que le hizo salir de la WWE hace unos días. Del Río afirmó haber sido víctima de racismo en el baxtaje de la WWE. Todo empezó por los comentarios que hizo el social media Cody Barbieri. Del Río describió la situación e indicó que en el lugar se encontraron ya que su agujer y un referí, entre otras personas. Es verdad, abofetea a un empleado de la empresa. Pero yo siempre lo he dicho. Puedes quitarme el trabajo pero no mi dignidad y mi orgullo. Sobre lo que Barbieri le dijo exactamente, Del Río explicó que no puede desvelarlo aún, pero en unos días podrá explicar al mundo entero lo que le dijo y todo lo que sucedió. Pese a su declaración, Del Río también indicó haberse sentido avergonzado, no arrepentido, por abofetear a Barbieri, del que dijo no saber su nombre antes del incidente. Una vez sucedido el incidente, Vincent McMahon habló con Alberto Del Río y entendió su situación, aunque no toleró su actitud. Del Río confirmó que primero fue suspendido. Triple H le llamó al día siguiente y lamentándolo mucho, pese a perder dinero invertido en él tenían que dejarle marchar. Del Río también afirmó no querer regresar a Estados Unidos a pelear. Esto podría significar su no intención de marcharse a TNA en unos meses, aunque su principal queja era en la... Bueno chicos este fue la noticia del día, si te gusto no olvides darle me gusta y suscribirte para recibir más vídeos, comenta a que luchador eliminamos, el que gane, haré un vídeo de sus mejores momentos resumido en dos minutos o compraré un artículo de él en www.shop. No se olviden unirse al grupo de Facebook para comunicarse conmigo y también entre ustedes. Chau cuídense.